El regidor municipal en Benito Juárez, Pablo Gutiérrez, opinó que deshacer el mando único por los acontecimientos derivados de las manifestaciones en el Palacio Municipal se tendrá que analizar toda vez que no se puede aventurar a dictaminar sin antes analizar los escenarios posibles. Y es que el concejal cancunense dijo que no hay que olvidarse del objetivo, el hecho del feminicidio, donde debe de existir la apertura a la libre expresión, donde están en su derecho de exigir justicia. Sí, mira, es muy importante para nosotros el garantizar la libre expresión en todos los sentidos, un movimiento legítimo, un movimiento con toda la razón por parte de las mujeres que encabezaban esa marcha, es importante escucharlas, es importante apoyarlas y el buscar soluciones en ese sentido. El regidor dijo que también el hecho de deshacer el mando único requerirá de todo un análisis de todos los involucrados, porque primero deben de esclarecerse los hechos y no tomar medidas aventuradas. Tenemos que analizar a detalle todos los escenarios posibles. A mí se me hace aventurado pronunciarse en ese sentido de manera tan rápida. Tenemos que ser precavidos, tenemos que ser responsables en la toma de decisiones que se vayan a tomar en estos próximos días. Pero definitivamente tenemos que hacer un análisis detallado de todo lo sucedido, del mando único y definitivamente estar todos bajo el mismo sentido de cómo vamos a avanzar. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.